¡Hey! ¡Espera todos! Las Macorinas, compadre. Bueno, vamos a complacer la gente que está solicitando temas, por supuesto. Desde luego estamos solicitando algunos temas. La gente que le gusta bailar poca, con gusto, también, con placerlos. Y alguien que desea alguna melodía, con gusto vamos a tratar de complacerlos. Si no sale, percioso. Vamos al primo, por supuesto. Vamos a hacer los asuntos especiales para Angelique, la familia Urbina Hernández. Los saludos cordiales para ellos. Arriba, Emiliano Martínez, mejor conocido como Torres. Ya nos, fómonos. Así es, el primo, claro que sí, por ahí para la gente desde el jefe, claro que sí, tenemos saludos cordiales. Por ahí para la familia Barraza, también saludos cordiales. La familia Ramírez, que están solicitando sus sanciones. Ahorita tenemos el viernes, que están solicitando los maridos chinos. Ahorita se los sacamos aquí, como es el gusto. Ahora seguimos, seguimos con más temas para todos ustedes del primo. En este barrio, que no puede faltar en nada, que no puede faltar en ninguna pieza. Dicen que este barrio es como el himno segundo nacional de Jave México. Lo que nos da los ejemplos, pues no es lo que faltar. Este dice, y seguimos de esta manera. ¡Ey! ¡Listo! ¡Gracias! 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 ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!